Mi amigo Concero, te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en el canal, un nuevo video de K2UtiMobile y aunque no parezca, mi hermano ya vamos para 4 años de juego, loco, ha pasado bastante tiempo han pasado infinidades de cosas y hay entrado mucha gente nueva al juego que posiblemente tenga dudas sobre ciertos aspectos de configuraciones o como comportarse dentro de las partidas así que el día de hoy vamos a denotar 10 cosas que normalmente hacen los novatos dentro de K2UtiMobile dentro de las partidas rankeadas y hay que aclarar una cosa, hay muchas personas con bastante experiencia entre los juegos que también lo hacen intenté englobar las más importantes ahora, si tu crees que voy a dejar una por fuera, sería también recomendable dejarla en los comentarios y nos apoyamos mucho como comunidad sin más, vámonos con el video Número 1, no observar el minimapa hermano, esto es lo más importante que tiene el juego, el minimapa porque hay muchas personas que solo ven el minimapa cuando hay un UAV en el aire y es una realidad, es más, hay personas que lo tienen con opacidad máxima ya no se ve, y te lo puedo asegurar porque lo veo en muchos videos de personas que montan en TikTok que montan aquí en YouTube también, y esto es lo más importante porque el simple hecho de saber dónde están tus compañeros, ya te puede dar una noción de dónde están tus enemigos y tú solo tienes que predecir su posición y es muy importante sobre todo como en modos de dominio y hardpoint y sobre todo también de ahora por equipos, que hay personas que lo juegan para tu predecir dónde está el rival y anticiparte a su jugada una configuración que estoy utilizando bastante es esta que tienes acá puedes copiarla tranquilamente con la escala en 105 o para si de en 100 ampliación del minimapa en 50 y la ampliación del icono en 80 podrías aumentar esto un poco dependiendo del tamaño de tu dispositivo si es muy pequeño puedes ampliarlo un poco y dejarlo en 60 de verdad que queda bastante cómodo pero como lo tenía de verdad que funciona bastante y siempre estar pendiente en el minimapa donde están tus compañeros para así predecir dónde están tus rivales mi hermano, esto te va a ayudar mucho a posicionarte y agarrar a tus enemigos desprevenidos Número 2 No calentar las granadas parece una tontería pero de verdad que no calentar las granadas mi hermano te puede quitar una kill segura porque como puedes ver acá que te lo estoy dejando en las imágenes esquivar una granada en el piso es muy fácil, sobre todo si tienes 2 o 3 segundos de ventaja, que sería lo ideal ella tarda 5 segundos en explotar mantén la granada 3 segundos en tu mano mientras estás apuntando a tu objetivo y lanzas cuando falten casi los 2 segundos mi hermano, la granada solo va a caer y va a explotar la única forma de que tu rival se salve si hiciste un buen spot es que tenga un trophy del resto va a ser una kill segura ahora me dirán Leno, pero yo le doy al botón de granada y lo suelta directo posiblemente tienes un error de configuración vas a venir acá a configuración y vas a ver si este botón de lanzamiento rápido de granada lo tienes desactivado ¿por qué? esta función puede ayudarte mucho si tienes un trophy porque lo vas a lanzar inmediatamente pero tengas un trophy, tengas una granada, tengas una segadora lo que tengas simplemente al darle el botón él va a tirar la granada sin apuntar, sin nada estás viendo al piso, la cierra al piso y esto puede ser más perjudicial que beneficioso así que lo ideal sería dejarlo desactivado listo, y solucionas este problema número 3 no recargar tu arma mi hermano, esta es una de las cosas que parece mentira puede ser que pase en un momento de estrés y te olvides de recargar tu arma pero tienes que tomarlo como hábito hay dos cosas por las cuales no recargas el arma una, no tienes el icono visible de arma y no puedes visualizar la cantidad de arma que tienes o dos, no estás jugando con un audífono y no estás escuchando el sonido del arma ya cuando el arma se está quedando sin balas ya comienza a tener un sonido más seco te lo voy a dejar por acá para que lo aprecies como podrás ver en este ajuste acá los únicos botones que tengo con opacidad máximo es la racha y el arma ¿para qué? para poder visualizar la cantidad de balas que tengo disponible porque puede ser que en un momento de estrés de verdad se te va o sea, un hardpoint es muy dinámico puede ser que se te olvide simplemente con mirar ah, voy a recargar y muy importante siempre recarga seguro recarga bajo cobertura no recargas en campo abierto porque simplemente vas a hacer una kill fácil la número 4 disparar parado yo hermano, tú una de las cosas que más ves en rangos bajos y ojo, en leyenda también se ve bastante que es simplemente quedarse parado disparando me imagino que el miedo sería no, puedo tener una mejor precisión si estoy disparado pero la verdad es que no lo más importante es equipar las balas del enemigo lo normal es que te disparen 2 o 3 personas al mismo tiempo y esa habilidad cuesta un poco adquirirla no te voy a mentir pero voy a dejar un tutorial más adelante sobre movilidad para que aprendas a hacer los strep los dropshops de manera correcta pero una de las cosas que si tienes que tomar en cuenta es eso vas a disparar muéveto así sea para los lados para el frente para donde sea pero es mejor moverte un poco que quedarte parado y regalar una kill número 5 saber usar el equipo táctico ¿a qué nos referimos con el equipamiento letal? el buen uso de trophy el buen uso de las granadas de humo y el buen uso de la granada cegadora porque digo lo siguiente hay personas que tiran la granada cegadora y que pase lo que tenga que pasar y hay otras personas que lo tiran correctamente dentro del punto o dentro de las casas por ejemplo en firing lo tiran dentro de metal o dentro de madera lo tiran correctamente o por ejemplo la bomba de humo hay personas que creen que es una brillante idea tirar la bomba de humo en vez y capturarla cuando en realidad es una kill fácil porque simplemente tienes que spamear balas al punto y listo porque tú no tienes visión de donde te están disparando y ahí es donde complica el negocio lo ideal sería tapar entrada y evitar que el enemigo vaya hacia tu localización de manera correcta por ejemplo te voy a dar un ejemplo aquí en firing si vas a capturar B y vienes del lado de C lo correcto sería o tapar visión en madera o hacia trailer para que el enemigo pierda visión de donde estás tú en realidad y ya él sea parte de la trampa si quieres un tutorial más completo de cómo utilizarlo es solo dejarlo acá abajo en los comentarios para tenerlo en cuenta para próximos videos de cómo utilizar el equipamiento legal y spot de granada para cada modo de juego mi hermano si llegaste hasta aquí es porque de verdad que el contenido te está gustando bastante así que te voy a dar la invitación a que pases por otros videos del canal que de verdad hay bastante contenido que te puede ayudar clases de armas tenemos tutoriales guías sensibilidad pero bueno aquí estamos trabajando de todo y si te gusta el contenido me apoyarías muchísimo con una suscripción de verdad que el canal está creciendo bastante y sería una gran forma de crecer esta comunidad así que mi hermano cuento con tu apoyo número 6 no abrir la mira al deslizar hay veces que esto se entiende hay un concepto dentro del Cosmobile que se llama preapuntado o preaín no es complejo pero cuesta un poco adaptarse porque tienes que convertirlo en una rutina siempre abrir la mira antes de entrar a un sector y preferiblemente con deslizamiento el por qué ya una vez que tú tengas la mira abierta dentro de una zona vas a tener un tiempo de reacción más rápido a la hora de disparar o sea si ves al enemigo es simplemente disparar ya tienes un paso adelantado que es abrir la mira o hacer el preapuntado lo cual va a aumentar tu capacidad de reacción simplemente al ver el enemigo ya con el tiempo vas a ir practicando con tu sensibilidad que justamente vas a encajar la mira a donde te importa la vas a encajar a una puerta la vas a encajar a un headgliss a una caja o simplemente a una entrada donde tú sabes que va a estar el enemigo y simplemente es disparar esto se puede combinar con otra situación que se llama pre-fight pero ya eso es otro tema no vamos a extender mucho este punto número 7 quedarse parado dentro de un punto o una bandera dios mío mi hermano esto se ve como tú no tienes una idea porque muchas personas piensan que simplemente estar parado dentro del punto ya cuenta pero la verdad es que no sobre todo en hardpoint que tienes que estar siempre en movimiento porque si tú te quedas dentro de una esquina pues casi siempre en una esquina es más ya tú sabes cuando vas a entrar en un punto en qué esquina están los enemigos y si te quedas parado hay dos formas de que te maten uno que te caen un warband desde afuera de la zona de conflicto que es muy fácil de hacerlo guardan hay demasiado todos los puntos tienen warband o la segunda que te quedes dentro de un punto de una bandera y simplemente parado eres un blanco fácil porque ya el enemigo sabe que estás capturando lo ideal sería moverte lo más que puedas preferiblemente con un cuchillo arma cuerpo a cuerpo o hacer prefire esperando que el enemigo aparezca al comienzo parece que no tiene lógica el no quedarse parado esperando al rival pero con el tiempo te vas dando cuenta que ya los rivales saben dónde estás ya con el tiempo vas a notar que teniendo una muy buena rotación dentro del punto vas a poder defender mejor la zona y vas a poder también predecir por dónde va a llegar tu enemigo tip número 8 clases de armas malas ¿a qué me refiero con esto? hay una realidad Carlos Dutty es un juego de meta es verdad que todos tenemos cierto cariño con ciertas armas y nos gusta jugar con cierto tipo de armas porque simplemente es de nuestro agrado si estás jugando por diversión no hay ningún problema puedes usar el arma que quieras pero ya cuando quieres llegar a cierto nivel de juego quieres rankear fuerte en legendario o quieres destruir en BR en squad vas a tener que adaptarte a cierto tipo de armas que son las que están matando más rápido en el momento cierto tipo de ventaja o perks que te dan mucha más movilidad no se escuchen tus pasos o simplemente cambia de arma más rápido o hasta el simple hecho de elegir las rachas correctas para tu estilo de juego es lo ideal por ejemplo lo ideal sería que en tu armero tengas una combinación para cada estilo de juego que tú estés jugando por ejemplo una combinación de fusil de asalto para halfway o una combinación de subfusil para harapoint igual para dominio o hasta por la posición que vayas a jugar si quieres jugar de objetivo o si quieres jugar de ancla o quieres jugar de soporte tener una combinación predeterminada y simplemente lo que tienes que hacer es cambiar te voy a dejar un ejemplo de una clase que armaría un novato y una tryhard o sea el tryhard siempre va a usar todo lo que está robado en el momento número 9 usar miras tácticas y por 4 en multijugador normalmente no estoy en contra de las miras o sea si quieres usar la mira de punto rojo no hay ningún problema con eso pero el problema es que tienes las miras tácticas y las por 4 o las por 6 uno quita mucha movilidad y dos el campo de división de cámara estorba demasiado sobre todo si tienes un dispositivo pequeño y eso lo que hace es un dolor de cabeza porque pierdes la división del enemigo y tu contrincante obviamente va a tener más ventaja sobre ti que es lo ideal o crea clases con miras de punto rojo hay varias miras que son bastante interesantes menos estas que son horrendas o acostumbra a tocar con la mira de hierro hay muchas armas que tienen una mira de hierro excelente hay sus excepciones pero de verdad que es solo cuestión de costumbre número 10 rushard en campo abierto mi hermano no me lo vas a creer pero la cantidad de personas que creen que rushard es simplemente correr por el mapa y matar a todo lo que se mueva es el concepto de rushard la verdad que no rushard es bastante complicado es más es mucho más fácil jugar práctico y rata que jugar rushando porque tienes que dominar varias mecánicas del juego como los respawn los timing de los jugadores dominar muy bien las recargas saber dónde están tus compañeros para ubicar los enemigos y saber posicionarte para hacer spawn trap correctamente y en verdad es un tema bastante complicado y bastante complejo que toma tiempo dominarlo es más si tú entras a cualquier stream de cualquier trigger que tenemos dentro de Cosmobile que hay mucho ellos no rushard en campo abierto siempre caminan cerca de paredes siempre buscan head glitch siempre juegan muy safe o sea su rusheo parece fácil pero es bastante complicado pero no es imposible de dominar es una realidad es solo cuestión de práctica y aprender la forma de rushard correctamente bueno mi amigo esta fue la recopilación de errores hay muchos más y posiblemente dejen muchos errores por fuera pero son los que vi más importantes en este momento si crees que deje uno por fuera ya lo había dicho puedes dejarlo acá abajo en los comentarios y discutimos un poco sobre el tema si tienes alguna duda de algún apartado en específico también lo puedes dejar acá abajo en los comentarios y lo voy a tener en cuenta para futuros vídeos y como siempre te voy a dejar tres vídeos por acá que de verdad te van a ayudar bastante yo soy Lennox y nos vemos en un próximo vídeo chao